Música Hey clon de raza estamos aquí ahora con SnowRunner Este juego básicamente pues es un simulador de conducción Algo así yo lo veo, la verdad lo he investigado Yo lo utilizo más porque pues me gusta lo que es básicamente el 4x4 Y pues ahorita lo van a ver Aquí tengo ya varios mapas que son para rutas 4x4 Y pues vamos a ver Está Devil's Peak Voy a ver el map El Canadian Runner Vamos a agarrar este Devil's Peak Offroad Park A ver Bueno ya estamos aquí en el Offroad Park Aquí pues tenemos la camioneta que viene por default Es una Chevrolet No veo la verdad No sé qué año sea Y si saben pues me lo comentan El mapa Que tenemos es este Aquí está nuestra base o el garage donde vamos a partir Vamos a ir hacia acá Este es el lugar, el último a donde tenemos que llegar para terminar la ruta Donde, dense cuenta que tenemos diferentes caminos Podemos elegir este, este Todos estos caminos son Son Para terminar esta ruta Vamos a iniciar con la ruta que viene por aquí Seguimos este camino por acá, por acá, por acá, por acá Pasamos esto Hasta llegar al lugar Ok, esa va a ser la ruta que vamos a tomar hoy Ahora solo nos falta cargar el vehículo que vamos a utilizar Para este vamos a utilizar la nota coma 2021 Que en lo personal pues a mí me gusta, me gusta mucho Vamos a darle a añadir Listo Ahora solo falta seleccionar la tacoma Y ya quedó A ver, vamos a acomodarla para Para meterle Pues el equipo que vamos a necesitar Ahí está la tacoma Veanla Esta es la tacoma que vamos a meter a la ruta esta Ok, entonces ahora Vamos a empezar a meterle Ok, aquí tenemos la tacoma Vamos a empezar a personalizarla A ver, motor Vamos a meterle el motor más grande Ok Caja de cambios La más Vamos a meter todo lo más perro Vamos a ver las alturas Así está la agencia Medium y High En la personal se me hace muy Muy, muy alta Vamos a meterle en medium No sé de 4x4 No, yo nada más Multiuso, todo terreno Para barro Para barro Todo terreno Porque también hay Lugares donde ahí está lleno de De piedras Vamos a dejarle estas Ok Ahora A ver Este es el El jalón Como le dicen Cabrestante es el jalón Ok Vamos a darle este El snorkel No puede fallar Vamos a ponerle el protector Las barras de las LEDs No, a esos no me gustan Los estribos Capota La barra LED Vamos a ponérsela Porque vamos a una rutita Vamos a ver Cómo nos va por acá La barra LED de abajo Ok Bidones Dice Bidones de acá Ok Vamos a ver Qué es lo que le estamos Metiendo aquí Roof rack Así se lo vamos a poner Esto yo pienso que no vale la pena Oh, bueno No, este no, no me agrada Parachoques delanteros Vamos a ver Qué le ponemos aquí Ah, es la parrilla Esta, esta Me gusta esta Con protector de De acá de enfrente Y ahora solamente faltan Los rines Vamos a ver Qué rines ponemos A ver Estos son los de agencia Bueno, los que estoy de agencia Ahora traes A ver Estos son los de la Original, creo Están padres Vamos a dejarle Los originales Esos Se ven bien Blanca Verde Negra Amarilla Roja Vamos a dejarla roja Y es todo lo que se le puede poner Entonces Con esto Ahí tenemos la La otra ¿Cuál se ve mejor? ¿Agencia? Bueno Aparentemente Agencia O ya modificada Vamos a ponerle Que dan juntas Las dos Ahí está Vean la altura Vean los rines Vean las llantas Todos los accesorios Que se le acaban De meter a la camioneta Para esta ruta De 4x4 Ahí la tenemos Por la parte de atrás Las dos Y listo Entonces Vamos a checar el mapa Vamos a irnos Por aquí Ok Bueno Vámonos A ver En este momento Está batallando ¿Por qué no tienen 4x4? Vamos a ponerle 4x4 Ya Estivado Y vamos a empezar Ahora sí Con esta Rutita A ver Si no se pone Muy Muy difícil ¿Por qué no se pone intenté bloquear el diferencial pero ya me parece que siempre está activado no sé si está pegando en la parte de abajo y por eso no avanzamos de plano vamos a atacar, vamos a tener que utilizar el el tirón, el jalón ya estamos atascados ya, ya se dio ese era el tramo peligroso no peligroso, el tramo enfadoso en estas curvas vean, acá está ya está arrabiada está subida no se ve que está no 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 ¡Nos atascamos! A ver, aquí está medio complicado, vamos a tratar de subir por acá por un lado, a ver si podemos. Ahí hay demasiado lodo. Lanzamos el jaltirón. ¡Ahí está! Listo, lo logramos. Listo. Y aún así estamos atascados. Vamos a tener que usar el jaltirón de todos modos. Recuerden que esta es una ruta 4x4, ya es un mapa. Ya está recargado, lo pueden descargar si ustedes tienen SnowRunner. Parece que aquí el terreno está un poco más firme, no está tan lodoso. Y empiezan las piedras. A ver... ¡Ay! Ok. Estoy por acá por la izquierda, porque por ahí no. Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 Estaba batallando bastante para subir la camioneta, creo que nos quedamos atascados. Listo. Estamos hirviendo a islas. Ya le dimos el primer golpe feo a la camioneta. El primer golpe feo. En la parte de acá abajo me aparece el daño que le hemos hecho a la camioneta, llantas, combustible, el motor, transmisión o suspensión. Así que ahí vamos viendo como ya si de plano nos sacamos en la camioneta, ya no vamos a poder avanzar. Vamos a ver el mapa. Aquí llegamos a un punto donde tenemos a la izquierda y tenemos a la derecha. Vamos a tomar el camino de la... Aquí están los dos caminos. Derecha o izquierda. Vámonos por la izquierda hombre. Vámonos por la izquierda. Creo que sí debe haber puesto la suspensión más alta. Aunque a mí se me hace que sí se ve bien, pero no es como se vea, sino como funciona. A ver... ¿Es para acá o para arriba, sí? ¿O es para la izquierda? No, sí, es para acá. Es para la derecha. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Nos andamos volteando! Un árbol. Caí en una... Listo, listo. Esa piedra creo que me va a dar... ¡Ay! Ahí está. Sirvió haberle dado el golpe para que se quitaran. Esta curva está muy cagazona. No hay alguien que engancharme. Nada. ¡Uy! Es que estas piedras no me dejan avanzar. A ver, a ver. Tengo que estar subiendo acá por la izquierda, sacándome de la vuelta esa piedra que es la que está estorbando ahí. Y no me alcanzo a enganchar en nada. ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Listo, listo, listo! ¡Bueno! ¡Piedra! Ahí está. Tengo que agarrar un poquito más de... de viada para poder subir. ¡Ah! ¡Sube! ¡Agarra tracción! ¡Uy! Creo que agarré el camino más difícil. ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Uy! ¡No, no, no! Ya me atravesé, mira. ¡Agarra, agarré! ¡No, no, no! ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos! 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 A ver, para acá, para atrás. Cuidado, no damos al agua. Y, ¡ya está! la vuelta, arranca aquí tenemos algo aquí tenemos que ir a la izquierda, se me hace que no lo vamos a poder subir esta en la camioneta solo por dentro no, el agua no esta metido ah si ya, tenemos el agua adentro a seguirle no se porque creo que se va a poner frente no agarra 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 nos agarramos de acá nos agarramos de acá del árbol a ver tenemos que jalarlo y ya traerá joltamos no 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 Vamos con la panza ya agarrada. La llanta. Perdimos tracción. Ni para adelante ni para atrás. Lo bueno es que está este arbolito aquí. Y listo. Listo. Tengo arbolito. Tengo arbolito. Tengo arbolito. Listo. Se lo va a asopar cubir. Vamos, vamos, vamos Desperga, aquí nos quedamos atorados Porque ya no tenemos ningún árbol Agarra, agarra presión Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos a utilizar el carbón Esta subjeta está medio Esta subjeta está muy Muy, muy salvaje No, no, no Que no me deja agarrar otro árbol Ya subiste, ya subiste Ah, 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 ah Gracias a los árboles Plata, coma Vamos Vamos otra vez Vamos Vamos No puede ser Voy a subir por acá, a ver si puedo subir por acá por un lado Esa me cayó toda la cerveza que traía en el carro, en la caja, en la hielena Ah, hay otro multa Está, ahora subimos Estaba subiendo de frente, ¿cuándo? Listo, ¿qué es esto? ¿Son las escaleras? Ya casi llegamos a nuestro destino Eh... Uh... Paso, paso Eh... Esos golpes, poco, poco, man ¿Qué pasó? Lo estábamos ¿Verdad? ¿No? No lo estáis ¿¡Verdad! ¿Verdad? Ahí está, vamos a por acá por la rilla. A ver, la gente ha caído en estas rutas, yo creo que cuando regresan regresan sin carro. Ya me vienen por acá por un lado. Está más fácil, que no es la idea ya, estoy seguro que por algo pusieron esas ahí es como el reto. Pero, esta camioneta no pasa por aquí. No. Uhhh. Uhhh, ha 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 ha! No, 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 no. Ya se me quedó todo lo que tenía frente. Ya la cometa está toda, toda, toda dañada ya, pero vale la pena. Porca ya al final se ve el lugar donde tenemos que llegar. Eso, eso, dale otro, dale otro. Eso. No, 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 no. Listo. Parece que ya. Tiramos. No me digas que te voy a quedar ahí en la pirata. Listo. Y llegamos. Por fin. A la casita. Vamos a acampar hoy. Ahí está. El camión está reparado. Ya llegamos. Bueno, pues este es el primero de varios o de una serie de videos que voy a estar subiendo porque a mí en lo personal me gusta lo que es el 4x4 y se habrán dado cuenta que a mí me gustan mucho lo que son los simuladores con Flight Simulator y con Car Mechanic Simulator. Y ahora pues traemos este que es algo como un simulador de 4x4. Con las físicas, la verdad está muy, muy, muy cabrón este juego. Y pues no me queda más que despedirme de ustedes y agradecerles por haber visto el video. Así que hasta luego, raza. ¡Adiós!